Nos acompaña Eustaquio Paipa, candidato al Consejo de Villa del Rosario. Bienvenido, Eustaquio. Muy buenas tardes, Abelardo y Gustavito. Muchas gracias por la invitación y que han estado atentos a las actividades políticas y todas las actividades que se realizan aquí en el municipio de Villa del Rosario. Bueno, recordemos quién es Eustaquio Paipa. Eustaquio Paipa es presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Palmar durante 26 años, trabajador social, he sido aspirante al Consejo Municipal en dos ocasiones con otros partidos. En este momento estoy participando al Consejo Municipal por la Liga Anticorrupción al Consejo de Villa del Rosario. ¿Por qué decide volver a colocar su nombre al cabildo local? He decidido poner mi nombre a disposición nuevamente de la comunidad y servirle a la comunidad y también apoyar a un joven para que llegue el cambio al municipio de Villa del Rosario como lo es Francisco Londoño a la alcaldía del municipio de Villa del Rosario. ¿Eustaquio importante que la zona rural tenga su representación en el Consejo? En esta oportunidad la vereda El Palmar tiene su representante para defender los beneficios de todos los campesinos. Ha tenido representación del corregimiento de Juan Frío, pero el campo no ha sido bien representado. Bueno, invitemos a Eustaquio a toda la gente para que lo apoye, especialmente, como lo decía Leonardo Benavides, el sector rural. Invito a todos los campesinos y a todos los que nacieron en el campo para que me apoyen este 29 de octubre a las listas del Consejo Municipal y a la gobernación del doctor Juan Baca y a la alcaldía Francisco Londoño. Gracias, Eustaquio. Muchas gracias, muy amable. Y los estaré invitando para la vereda El Palmar.